Alta Mar Ese momento en el que parece que no hay nada más que hacer porque lo has intentado todo y has fracasado minuciosamente en todo Ese momento en el que hasta morirse parecería una mala decisión Hay algo que te ilumina como un faro al barquito que naufraga en alta mar Alguien que te dice Mamá